Hola, quería recordarte que hay un sorteo disponible en el canal y es de tres pases dobles al Museo Trick Eye aquí en la Ciudad de México. Ojalá y ustedes participen, el video te lo dejo en la descripción y tienes hasta el 29 de marzo para participar. Así que mucha, mucha suerte a todos ustedes. ¡Hello! Hola, ¿cómo están? Yo soy Vale y en el video de hoy les quería platicar que fue mi cumpleaños el pasado jueves 14 de marzo. Muchas gracias a todos, todos los que me felicitaron por Instagram, muchísimas gracias. Y por Instagram, el día de ayer les pregunté que si querían que les enseñara los regalos que me dieron en una pequeña reunión que tuve aquí en mi casa, una pequeña fiesta que hice. Y la mayoría de ustedes me dijeron que sí, que sí los enseñara. Y bueno, primero que nada, este video no es para presumir lo que me dieron ni nada de eso. Simplemente es porque ustedes me lo pidieron y ojalá y les guste muchísimo, muchísimo este video. Bueno, como primer regalo tiene este regalo una historia, ya que se acostumbra aquí en México cuando cumples 15 años, se hace una fiesta a lo grande, junto con tu familia, junto con tus amigos. Pero en mi caso yo solo quise hacer una pequeña reunión aquí en mi casa y preferí cambiar esa fiesta a lo grande por una computadora. Y pues fue parte de mis regalos esta computadora hermosa, 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 que yo amo. Y la he ocupado demasiado editando y todo eso. Y me encantó, me encantó. Este fue el regalo de mis papás y me gustó mucho. Es esta de aquí. Este no se ve mucho, pero bueno. Es esta y está hermosa, 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 hermosa. La amo muchísimo. Bueno, después mi mejor amiga me regaló siete regalos. En serio, se lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es con la que hice el video de reaccionando al K-pop. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en la i. Y bueno, como primer regalo me dio este. O sea, la mayoría de ellos está personalizado. Y este dice Palcalors de ahorita. Está hermosa, hermosa, hermosa. Es un pequeño ventilador. Así que lo quise volver a envolver. Lo quise volver a envolver. Es un ventilador de cactus. Si no lo saben, yo amo los cactus. Está precioso, precioso, precioso. Y es así. Y ya nada más te pones aquí. Y ya, te refrescas. El número dos fue este, que es igual como un paquetito. Y dice, a ver si así llegas temprano. O sea, si no saben, yo soy una de las personas más impuntuales de este mundo. Y pues obviamente es un reloj despertador. No sé muy bien. Pero bueno, creo que es un reloj. Y igual tiene un cactus y es rosa, amigos, es rosa. Está precioso. Es este de aquí. En serio, muchas, 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 muchas gracias. El tercer regalo fue este, esta lapicera. O no sé si es para mis lentes, no lo sé. Pero esta aquí es de escandalosas. Y aquí dice el número tres. Es de escandalosos. Me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí, está amplia. Bueno, para lo que yo meta. Está amplia y está súper, súper, súper bonita. El cuarto regalo de ella fue este chocolate. Que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es de mis chocolates favoritos, de mis postres favoritos. Es este. Y está hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta, me encanta. Está delicioso. El quinto y el sexto fue uno. Aquí están los quinto y sexto. Fueron mis dulces favoritos. Son de mis dulces favoritos. Que son estos de aquí. Esos son deliciosos. Si no los han probado, se los recomiendo muchísimo. Son deliciosos. Y sí, estos fueron los regalos cinco y seis. Y el regalo número siete. Que en serio, yo creo que fue algo súper lindo, súper hermoso. Y es esta carta que hice para mi mejor amiga, la que amo mucho. Y en serio, amigos, está preciosísima la carta. Así que miren, miren esto. Es un escandaloso, es panda. Está precioso, precioso, precioso. Me encantó. Y bueno, ya aquí adentro escribió cositas. Pero ya son como más privadillas. Y sí, estos fueron los regalos de mi mejor amiga. El siguiente es este aquí. Este me lo dio mi hermanita hermosa, preciosa, chula, divina. La amo mucho. Y bueno, este es mucha serpentina. Y después me regaló un popsocket. Que es este de aquí. Es este popsocket de Mickey Mouse. Amo Disney. Así que me regaló este popsocket de Mickey Mouse. Está hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó mucho, mucho, mucho. Y es este así. Está durito. Pero está padre, ¿no? Y ya, nada más te lo pones aquí. Y está muy, muy padre. Y me regaló dos corazoncitos. El primero dice Eres Especial. Que es como un peluchito súper bonito. Y el otro es rosa. Y dice Te Quiero. Y estos fueron los regalitos de mi hermana hermosa. Después me regalaron todo esto que es ropa. Y una funda que dice Vakey Mood. O sea, o modo vacaciones. Está increíble. Y es así como, uy, padrísima. No sé cómo explicarlo. Pero después me regalaron vestidos preciosos. Este es el primero. Este así larguito. Rosita. Está muy, muy, muy lindo. Después el segundo fue este. Que si vieron mis historias del jueves. Fue el que ocupé en mi cumpleaños, cumpleaños. Es este aquí. Este igual es larguito. Es así como más pegadito. Es así. Está muy lindo. Me encanta mucho. Después me dio este. Me dieron este aquí. Que es igual blanquito. Este yo creo que fue uno de mis favoritos. Es así. Es blanquito. Es todo, todo blanquito. Es más formal, yo creo. No sé. Pero está muy bonito. Y el último vestido fue este. Que es para la playa. O sea, si yo lo veo más como para la playa. Nada más que está al revés. Pero es este aquí. Que es igual así. Y es más larguito. Así. Y el diseño del estampado está muy, muy padre. Así que muchas, muchas gracias. Después me regalaron todo, todo esto. Este, se nota que amo a Miniso. Eh, me regalaron estos cubiertos. O sea, estos son como más para la escuela. Pero aún así se, la agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son estos cubiertos. Es para, tienen su estuchito para que no anden rodando. Porque siempre, siempre están rodando en mi mochila. Eh, después de esta lonchera que en serio yo amé con todo mi corazón. Es roja, pero aún así está súper bonita. Y está muy amplia. La verdad sí está muy amplia. Y tiene como esto forradito para que se queden como calientitas las cosas. Está muy, muy linda. Después me dieron este topper. Que es igual, esto es rosa. Yo sé, perdón por que vean tanto rosa en este video. Pero la mayoría de las cosas va a ser rosa, ¿ok? Es este topper que también me encanta, me encanta, me encanta. Igual tiene sus cubiertos. Después me dieron este vaso. Que en serio yo amé, amé mucho. De hecho ya tenía tiempo que lo había visto y lo quería. Pero ya me lo regalaron. Ya está muy, muy lindo. Y por último me regalaron, también la misma persona. Me regaló esta pila de escandalosos. Amigos, yo amo con mis seres escandalosos. Es de mis series favoritas. Igual de mi hermana. Y es esta pila portátil, súper padre. Que ya me hacía falta una. Ya no tenía, pero ya quería una. Y está increíble. Está súper, súper, súper bonita. Después me regalaron este. Que es un micrófono que está súper, súper padre. Es un micrófono como de que se pone aquí, se clava aquí, pasa por acá. Está súper padre porque me va a servir muchísimo, muchísimo para los vlogs. Ya no voy a tener el teléfono aquí. Y está padrísimo, padrísimo. Y no voy a tener, o sea, les digo que no voy a tener el teléfono aquí. Como en el video pasado. O si no lo has visto, te lo dejo aquí en la i porque tiene un sorteo que todavía puede estar participando, ¿ok? Así que corre, corre, corre a ver ese video y participa en ese sorteo, ¿ok? Así que ya pasando este momento como de comercial, me regalaron este micrófono. Está padrísimo y aparte está súper, súper, hiper, mega largo. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Después tenemos este regalo que amé la bolsa porque dice 15. Está muy, muy lindo. Y es esto. Y es... Es esta mochila que está súper, súper padre y tiene, o sea, como brillantina. Bueno, no es brillantina, son como lentejuelas padrísimas, padrísimas, padrísimas. Los colores también están increíbles. Y dentro de la mochila venían estos chocolates que, bueno, yo amo. Los chocolates son deliciosos y están divinos, 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 divinos. Enseguida está hermosa, 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 hermosa la mochila. Muchísimas gracias a quien me lo regaló. Muchísimas, muchísimas gracias. Después el siguiente regalo es súper, súper, súper especial para mí ya que me lo dio la persona que más quiero en este mundo. Dos personas súper importantes en mi vida. Y es este regalo. Bueno, obviamente se los voy a enseñar. Es una cámara para vlogs. Bueno, es la web para vlogs. Es esta cámara de aquí. Enseguida yo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que me la hayan comprado. Y aparte pues son dos personas que adoro con todo mi corazón. Es esta cámara que está increíble. Enseguida graba precioso, precioso, precioso. De hecho el vlog, el video pasado lo grabé con esta y graba hermoso, hermoso, hermoso. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Después me regaló mi papá este kit que es para la cámara. Que vienen muchísimos, 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 este, como accesorios de la cámara. Vean, vienen todos estos accesorios. Viene el palo de selfies. Viene para agarrarlo, para sostenerlo, para que flote. Viene una carcasa. Viene para pegarlo, para el coche. Vienen muchísimos, muchísimos, muchísimos accesorios. Que obviamente voy a estar ocupando. Viene un tripié. O sea, vienen muchos, muchos accesorios. Y está padrísimo todo este equipo. Así que muchas, muchas gracias papá. Después me regalaron algo súper, súper, muy hermoso. Que es esta cajita que dice que trae mi logo. Bueno, tal vez lo estén viendo al revés. Pero trae mi logo de YouTube que está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y lo mejor de esto es que vean. Le quitamos la tapa. Bueno, y trae muchos, muchos dulces de mis favoritos. Vienen gomitas. Otro de estos que es también de mis favoritos. Vienen chocolates blancos. Y vienen otras pilas. Ahorita les enseño para qué son las pilas. Porque en la parte de acá atrás viene como todo un circuito. Que al prenderlo, prende estos foquitos. Están, está súper, hiper, mega lindo este regalo. Yo creo que lo voy a ocupar como un, como se puede decir, como un cuadro. Este, está muy, 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 muy padre. En serio, cada detalle se esforzó muchísimo, muchísimas gracias. Me encantó, lo amé demasiado. Y yo creo que este se va a quedar como por acá adornando mis, mi fondo. Porque es mi canal y está padrísimo. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Después me regalaron como accesorios. Este es de uno de mis mejores amigos. Entonces, está increíble. Este es un collarcito. Y está muy, muy lindo. Es con un corazón y una lunita. Y tiene dos arretitos. Que igual son corazones. Que está muy, 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 pero muy, muy precioso. Está muy, muy bonito. Y después, otro de mis mejores amigos, con los que llevo años conociéndonos, me regaló este. Que es igual como el complemento, yo creo. Es esta pulsera ajustable. Está súper, hiper, mega hermosa. La pulsera es una lunita. Y aparte como mi mano es súper, hiper, mega flaquita. Esta pulsera se puede ajustar al tamaño de tu muñeca. Está muy, muy, muy linda. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a los dos. Después me regalaron maquillaje. Estoy muy, muy feliz porque vean. Es este kit de Yuya. Que tiene este labial, este esmalte y unas pads. Que es como un kit de esmalte. Está súper, súper bonito. Aparte es el kit de sirena, de la sirena. Está súper bonito. Me encantó mucho. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Después me regalaron aquí en esta bolsa preciosa. Me regalaron una bolsa de Mickey. Ya saben, amo Disney. Amo, amo todo lo que tenga que ver con Disney. Y es esta bolsa de Mickey que está súper, súper bonita. Y aparte está súper amplia. Está muy, 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 muy linda. Y también aquí venían unas cremas. Y es como una, un jabón como para el cuerpo. Este, algo así. Están súper bonitas y aparte son de coco. Es uno de mis olores favoritos. Está muy, muy lindo. Y aparte el empaque. Está muy lindo. Así que muchas, muchas gracias. Después aquí me regalaron este kit. Que, bueno, aquí tenía un listoncito. Pero es este kit como de papelería. De cosas para la escuela. Son primero estas gomitas. Que están muy lindas. Que son de cupcakes. Cakes. Después me regalaron este. Que son post-its. Que está muy, muy padre. Después me regalaron un dije. Que nada más aquí falta la cadenita. Y ya. Es un dije precioso. Y después es esta. Que trae como un mensajito bonito. Aquí. Es esta. Y aparte tiene unas tortuguitas. Y es rosa. Está muy, muy lindo. Después. Esa misma persona. Me regaló. Este. Algo muy, muy, muy lindo. Que es una. Una biblia. Este. Yo soy cristiana. Y es como también traición. Regalarles una biblia. Cuando cumplen 15 años. Y me regaló esta biblia. Que está muy, muy padre. Es morada. Y las hojas son como moraditas. De aquí de la. Del borde. Está muy, muy linda. Y lo agradezco. En serio. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después. En esta bolsa preciosa. Me regalaron. Un peluche. De uno de mis personajes favoritos de Disney. Que es Stitch. Es este Stitch. Está súper, súper bonito. Está como que bien apachurrable. Está muy lindo. Y también venía. Aquí. Una carta. Que bueno. También me la dio. Una persona muy importante. Está muy, muy linda. Es una carta. Que tiene mucho, mucho escrito. Pero pues no la voy a leer. Pero está muy, muy linda. Muchas gracias, hermosa. Después me regalaron. En esta bolsa preciosa. Dos blusitas. Muy, muy lindas. La primera. Es esta roja. Es esta roja. Que está muy, muy padre. Está así. Está muy, muy linda. Es esta. Está súper padre. Y la segunda. Es esta. Que es rosa. Como más fuchsia. Es esta rosa. Que es esta frase. Está muy, muy padre. Y ya. Muchas, muchas gracias. Yo sé que a todos les estoy agradeciendo. Pero en serio. Muchas gracias a todos aquellos que me dieron un regalo en mi cumpleaños. Que se toman el tiempo de escogerlo. Y pues sí. A todos les estoy agradeciendo. Porque cada uno de estos detalles. Y los dos que faltan. Son muy importantes para mí. Después en esta bolsa preciosa. Que está muy bonita. Me regalaron una paleta de sombras. Porque como saben. Yo amo el maquillaje. Como no tienen idea. Son estas. Sombras. Esta paleta de sombras. Que está muy, muy padre. Que quiero que vean. Son muchos colores. Como brillantes. No sé si se lleguen a apreciar en la cámara. No tengo idea. Pero son como colores más con brillitos. O algo así. Pero están muy, muy padres. Bueno. Y por último regalo. Pero no por eso menos importante. Me regalaron este osito. Que está súper, súper lindo. Y es así como súper apachurrable. Está muy, muy bonito. Así que muchísimas, muchísimas gracias. A quien me lo haya regalado. Muchas, muchas gracias. En serio. Lo agradezco muchísimo. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Mucho como a mí. En serio. Absolutamente todos los regalos me encantaron. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Los que me dieron estos regalos. Muchas, muchas gracias. También aquellos que me felicitaron por Instagram. Muchas gracias. Pues creo que eso ya es todo. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Seguirme en todas, todas mis redes sociales. Que en absolutamente todas. Aparezco como arroba valvolaos 14. Y bueno. Reitero. Todos estos regalos para mí son sumamente importantes. Y más por las personas que me estuvieron acompañando el día sábado. Que fue mi mini fiesta aquí en mi casa. Muchas gracias. Y no olvides seguir participando para el concurso de tres pases dobles para el Museo Trick Eyes. Aquí te dejo el video. Y si no, también te lo dejo en la descripción. Tienes solamente esta semana para participar. Bueno, la próxima. No solo tienes hasta el 28. Si no me equivoco. Para el próximo viernes tienes para participar. Así que pues mucha suerte a todos. Y nos vemos hasta el próximo video. Los amo con todo mi corazón. Y muchas gracias por todo. Bye.